el ibex 35 cotiza a estas horas en máximos de la jornada se revaloriza un 0 6% y también se recuperan el resto de plazas del viejo continente el dax suma un 0 7 arriba y el cac alrededor de medio punto porcentual el selectivo español está ahora por encima de los 9.200 puntos pero no lo ha hecho igual de bien durante toda la mañana de hecho hemos visto bastante volatilidad a lo largo de las primeras horas de la sesión las bolsas han empezado la jornada con caídas han pasado a positivo han cotizado planas y ahora como les decimos lo están haciendo bastante bien con esas alzas destacadas persiste la incertidumbre como telón de fondo continúa esa incertidumbre relacionada con la guerra comercial y esa incertidumbre hace que la volatilidad aumente se lo contamos hoy en bolsamanía el índice vix de volatilidad se ha disparado un 80% en la última semana precisamente por el recrudecimiento de la guerra comercial más cosas importantes desde el punto de vista empresarial dentro del ibex 35 tenemos que hablar de las subidas en técnicas reunidas a estas horas es el mejor valor del selectivo con alzas del 2% tras ganar 13 veces más en el primer trimestre de 2019 pero sin embargo también hemos visto volatilidad en técnicas reunidas porque ha comenzado la jornada con caídas del 1% como el peor valor del ibex 35 y ahora como les decimos es el mejor también dentro del mercado español esa volatilidad se deja notar especialmente entre los valores de pequeña capitalización y por ejemplo a estas horas vemos alzas del 7% en de óleo o en audax y subidas del 6% en es ni hace en el lado contrario día que hay ahora un 5% ha llegado a perder un 7% y service point está retrocediendo en torno a un 4,5% fuera del mercado español hoy es protagonista thomas cook que se desploma un 20% la compañía británica de viajes ha aumentado sus pérdidas casi en cuatro veces y además ha anunciado un nuevo profit warning igualmente ha comunicado que tiene ofertas para su negocio de euro líneas pero no ha querido dar detalles al otro lado del atlántico los futuros estadounidenses suben ahora un 0 3% la noticia allí es ese veto de donald trump a hauey todo el tema de una posible guerra tecnológica además de la guerra comercial ya con china hace que se incremente la incertidumbre en todo caso de momento domina el tono positivo siguiendo con las alzas de la pasada jornada